Hola, mi nombre es Andrés Barrera, yo soy artista visual, artista del carnaval, y en el carnaval vengo desempeñándome 23 años. Hola, soy Diego Barrera, soy diseñador industrial de la Universidad de Nariño y en el carnaval también llevamos como 23 años. La primera vez que nosotros tuvimos la oportunidad de participar, lo hicimos con una murga, desde ese entonces, pues también Diego ya era chiquitín, también estuvo involucrado, pero más bien como en las partes de ayudar en esos procesos de elaboración de los atuendos y todo esto, pero mi hermano Juancho sí estuvo desde el principio, desde cuando sacamos por primera vez esa murga. Entonces digamos que prácticamente fue eso lo que le dio pie para después seguir jugando, ¿no? Seguir como, 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 ni siquiera pensábamos en ser artistas del carnaval, sino más bien unos verdaderos jugadores del carnaval. Mi hermano, generalmente fuera del carnaval, siempre se dedicó a la cerrajería, a la estructuración, ¿no? Y eso lo pasó acá al carnaval, ¿no? En cuanto al taller, él era el que se encargaba de la estructuración, de los movimientos, y cuando Jairo proyectaba algún movimiento de alguna figura, Juancho era el que lo realizaba, que le daba vida a eso. Entonces siempre me queda como ese recuerdo de él en la soldadura, de él en la estructura, de él en el terminado, en la composición, ¿no? Que no se caiga nada, que él era el de la resistencia en cuanto a las estructuras del carnaval. Lo que sí es bien interesante es que, por ejemplo, con Juancho, que era un año menor que yo, pues, pasamos toda una vida juntos, ¿no? Pero cada cual, cuando ya toma, pues, sus caminos con sus familias, pues, nos alejamos un poco, pero el carnaval, el carnaval definitivamente era el que nos daba la oportunidad de reunirnos todos los años, ¿no? Entonces, pues, lógicamente se crearon esos lazos artísticos, por decirlo de alguna manera, y eso, pues, generó en nosotros, pues, una mayor hermandad, y sobre todo cuando nosotros, cuando nosotros nos damos cuenta que, que ya éramos verdaderos artistas y que ya la comunidad, pues, desde aquí, desde nuestro barrio, y ya pensando en el público de Pasto, pues, nos consideraba de esa manera, ¿no? La humildad de él fue tremenda de Juancho, ¿no? A él le gustaba tener miles de amigos y él contaba con todos y todos podían contar con él, así de sencillo, siempre fue así. Y también pudo apoyar equipos de trabajo fuera de nosotros, de acá como hermanos, y se pueden dar cuenta que también hizo muchísimas amistades y también pudo lograr muchas cosas por fuera del taller. Eso es lo que hace que a nosotros, o a mí, me reafirme que la humildad de él fue grande y eso trascendió, ¿no? Trascendió y se quedó en los corazones de muchas personas, muchas personas.